Hola, soy Pipo López y me hace muchísima ilusión ser un Black Hero. Gracias por ver el video. Bueno, yo la música no quiero pecar de optimista, pero yo la veo bien. Es cierto que respecto a las compañías de discos, todo esto está cambiando. Ya no es como antes. Antes había un montón de compañías de discos, había bastante salida a la hora de grabar. Es cierto. Pero también es cierto que ahora mismo estamos viendo otro momento. Ahora tenemos Internet. Internet es el gran apoyo para el artista, donde se puede expresar. Yo he visto la cantidad de artistas, pintores, actores, músicos, raperos, todo a través de Internet. Es el sitio donde la gente se puede expresar. Eso antes era inviable. Eso antes tenías que pasar por un filtro. Y si le pasabas, bien. Bueno, eso era lo famoso. Es decir, un representante va a ir a veros a un concierto. Y estábamos todos, pues eso, cagados de miedo, ¿no? Bueno, era la única oportunidad. Que un representante te viera, que le gustaras, que luego te grabaran una maqueta, que si la maqueta estaba bien ya hablaban con el productor, te llevaban a la compañía de discos. Bueno, bueno, eso era muy difícil que te pasara. Y ahora no. Tú ahora tienes un proyecto y lo sacas a través de la red. Entonces, soy un defensor de Internet, de YouTube, sobre todo, porque tienes la posibilidad de llegar a la gente. Hay gente que de repente cuelgan un vídeo y tienen dos millones de visitas. Eso me parece increíble. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra con 14 años. Y de ahí ya al antes. O sea, ya me di cuenta que lo mío iba a ser la música. Y empecé a tocar ya con grupos. Con 16 años ya hice mi primer grupo, que se llama Abache. Hacíamos festivales. Bueno, ya me empecé a introducir en la música. Mi primer trabajo lo hice ya con 20 años, con Javier Batanero. Cosa que agradezco desde aquí, que me dio mi primera oportunidad. Y desde ahí ya no paré. Ya fue un montón de artistas, un montón de trabajos, discos, he trabajado en televisión y ya, bueno, pues... Al final he terminado, después de tantos años de gira y hacer cosas, al final he terminado montando mi propia escuela. Y así, también estaba un poco cansado de viajar. Me tiré muchos años viajando. Y el mero hecho de no ver a la familia, los hijos crecer, que tal, pues eso ya me estaba echando un poco para atrás. Y montar la escuela. Montar la escuela para seguir en la música. Lo que pasa es que lo que no me podía imaginar es que me iba a gustar tanto enseñar. La verdad es que es una sorpresa tremenda. Y ahora, pues nada, estoy con la escuela. Este es mi proyecto. Este es mi nueva etapa. Y muy ilusionado con ello. ¿Por qué la profesión de un músico no está tan valorada como debería? Bien. Creo que hay bastante intrusismo. Sobre todo, falta de respeto. Un músico es un señor que se ha matado a estudiar. Pues igual que un arquitecto. Igual, de verdad, que un músico estudia ocho horas diarias. Es su trabajo. Gente que se mata. Yo lo veo. Yo lo he vivido. Porque yo también lo he hecho. Que de repente alguien se cuelgue una guitarra, diga que mola mucho. Y ya se sienta músico. Me parece muy bien, porque cada uno nos podemos sentir como queremos, ¿no? Pero claro, es cierto que eso está proyectando una imagen, ¿no? Claro, una imagen poco seria. Al final tú ves a un señor abogado, le llamas señor abogado. Ves a un señor ingeniero, señor ingeniero. Ves a un músico, ¿eh? ¿Qué pasa? Toca la guitarra, ¿no? Pero tú vives de eso. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Bien, pues quiero decir que no. Que un señor que está ahí tocando y tocando en sitios potentes es porque se ha matado a estudiar. Pero no cinco horitas, ni cuatro. No, no, no. Se ha matado a estudiar muchos años, muchas horas diarias. Y de hecho, esta profesión, la del músico, es curioso. Porque yo la equiparo igual que a los cirujanos, a los médicos estos que tienen que hacer operaciones complicadas, ¿no? Porque un músico, si deja de tocar una semana, lo nota. Yo dejo de tocar una semana y lo noto. Ni que decir un mes. Si yo dejo de tocar la guitarra un mes, me vengo abajo. O sea, ¿qué profesión te obliga a estar constantemente con el instrumento practicando todos los días de tu vida? ¿Qué profesión? Luego entonces, me da un poco de rabia que no sé, que, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero que no sea una profesión respetada. Con respecto a los niveles, a los niveles de los músicos, de los amateurs, de... Vamos a ver, son como distintas fases. Yo entiendo que tú puedes tener la afición, la afición de tocar un instrumento. Y con eso, si tu deseo es ese, eso está bien. Por ejemplo, te metes en internet, te ves un montón de tutoriales, te sacas un montón de solos. Y para eso está genial. Lo que pasa que sí es cierto, que si quieres acceder al mundo de los profesionales, ahí sí te tienes que esforzar. O sea, no hay... no hay otra. Tienes que estudiar y hay que estudiar con gente cuanto más potente, mejor. Porque eso va a hacer que luego, a lo largo de los años, como músico, te va a ayudar a mantenerte. O sea, no es igual estar con 20 años, con tu guitarra colgada, con cara de malote, haciéndote un ponteo, ¿no? Que con 30 años ya haciendo trabajos serios, donde se mueve un dinero y donde se mueve una responsabilidad. Entonces, para entrar a ese mundo, desde luego, tienes que estar preparado. Luego, sí es cierto que lo bueno que tiene todo esto es que con los años vas adquiriendo como experiencias, ¿no? Tanto las teóricas, las que te han servido para avanzar en la música, porque necesitas de esa teoría, como luego la práctica, ¿no? La de subirte al escenario y tocar. Que eso de verdad, eso es que es así. Hay que subirse y tocar. Y el señor batería marca la claqueta y ahí todos a una, ¿no? Y esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, sí es cierto que con los años uno adquiere esa experiencia. Entonces, creo que, por ejemplo, en mi caso ha sido bueno en el sentido de que me he formado con muy buenos maestros, pero luego también es cierto que, claro, que me he visto en situaciones muy difíciles, en las que la teoría era teoría y que, amigo mío, no funcionaba, ¿no? Y tú mismo vas llegando a conclusiones, vas quitándole capas a la cebolla, vas matizando ciertas informaciones y eso es como un tesoro, ¿no? Esas experiencias que tú has vivido como músico te las guardas y son para ti como un tesoro. Yo, por ejemplo, a la hora de enseñar a mis alumnos, lo tengo en cuenta y les digo, mira, yo recuerdo esto y aquí no funcionaba esto, funciona esto. Y, claro, eso es lo importante, ¿no? Que al final las personas que han estudiado, se han formado, han vivido de la música, han estado como profesionales, en mi caso, por ejemplo, que ya te retiras de los escenarios y te dedicas a enseñar todo eso, tienes como la obligación de contarlo, ¿no? De decirlo, de decir, mira, esto, esto funciona, esto funciona no siempre, ¿sabes? Y creo que eso es importante. Y creo que eso es importante.